Paso a paso bote a propulsión. Resistente al agua. Lo primero es hacer las plantillas de la base y sus dos laterales. Se diseñarán en papel y luego se refuerzan en catón. Resistente al agua. Lo primero es hacer. 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 Los dos laterales se harán de 3 milímetros. Y la base será 1 centímetro. A la base se le hará un rectángulo de 8 centímetros por 5 centímetros. Para cortarlo se le harán 4 agujeros con taladro tupi. De esa forma se puede introducir una sierra y cortarlo. Este rectángulo servirá para la propulsión que le haremos. Para doblar los laterales se puede ocupar cautín o vapor. De esa forma será más fácil adherir a la base. Para hot这个 sea de la base se puede ocupar cautivar. De eso si te ayudara a mover la base. Y a la base estáinte al agua. Lo primero es hacer. Nada más fácil después. Lo primero es hacer. Gracias por ver el video. Para tapar filtraciones ocupar masilla o hacer ring con mezcla de cola fría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fijarse de hacerlo por el centro tal como sale en imágenes. Música 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 Aspas de propulsión. Se hará de dos partes. 7 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Al medio se le hará un sacado de 2 centímetros. Música 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 Música